autoridades en general muchas gracias, muchas gracias Calacoa, Moilaque, San Cristóbal muchas gracias a todos ustedes el día de hoy si bien estamos inaugurando esta planta de paneles solares o de energía alternativa esto quiere decir que Moquegua se está convirtiendo en una tierra donde hay inversión privada que genera puestos de trabajo y que genera desarrollo así que eso es un paso importante para Moquegua Moquegua hoy día es una región que si bien geográficamente no es de las más grandes poblacionalmente tampoco pero tiene fortalezas tiene fortalezas como la agricultura la pesca, las actividades vitivinícolas tiene una serie de espacios turísticos preciosos y hay proyectos de inversión por eso es que hoy día no solamente vengo a inaugurar esta planta de paneles solares o planta fotovoltaica de 16 megas de aproximadamente 43 millones de dólares y que va a fortalecer la seguridad energética sino que también he traído al Ministro de Salud porque decidí aprovechar que venía acá para irme a ver cómo está el avance del nuevo hospital regional que tengo entendido que esté en 8% y por lo tanto está atrasado y ver el hospital regional y ya le dije a Jaime que acá nos vamos a ver el hospital y de repente con Hugo si hay tiempo nos vamos a inaugurar la casa de refugio porque lamentablemente el día solo tiene 24 horas y hay que atender todos los problemas del país y no necesariamente no necesariamente uno uno puede estar en todos los sitios pero va escuchando los diferentes sentires demandas legítimas de la población y vamos atendiéndolas por ejemplo dentro de poco ya tendremos el proyecto de irrigación lo más de hilo ¿no? este proyecto tiene que salir para irrigar aproximadamente 6 a 7 mil hectáreas me parece que es por ahí lo otro es el hospital regional que necesitamos el expediente técnico que nos entregues para inmediatamente hacerlo ¿ya está el expediente Aníbal? ¿está revisándose? ah entonces todavía tiene observaciones que tiene que levantar Jaime así tienen que trabajar para poder ahí trabajar sabemos que está el hospital alterno ya está pero apenas me resuelvan las observaciones yo voy a financiar ese hospital porque así me comprometí como Keua pero tienen que ponerse a trabajar y resolver las observaciones porque yo no puedo poner plata del estado que es de todos nosotros en un proyecto que no sea sostenible y que mañana más tarde se paraliza media obra como en muchos lugares del país porque no se hizo bien el expediente técnico así que todos tenemos que trabajar juntos y lo mismo es para la carretera que nos hemos comprometido desde Mariscal Nieto o Mate hasta Arequipa que hay dos tramos que se han hecho pero falta el tramo grande y necesito el expediente técnico Jaime para resolverlo para admitirlo y yo voy a este gobierno va a financiar ese proyecto lo mismo lo mismo he hablado con Hugo nuestro alcalde Mariscal Nieto para financiar la carretera de Chile y Guatixani pero eso sí sí pero todavía no me aplaudan todavía no me aplaudan porque porque recién está en perfil tienen que hacer el expediente técnico ¿qué es el expediente técnico? es el estudio de ingeniería y si quieres Hugo yo te voy a apoyar para financiarte el expediente técnico y eso no demore pero no puedo iniciar la carretera que yo quisiera poner la primera piedra hasta que no se haga el expediente técnico lo mismo lo mismo pasa con el proyecto de agua agua y desagüe para Los Ángeles que tenemos pero el expediente está a ver dile el expediente ya se está desarrollando ya se está desarrollando lo vamos a entregar presidente ok cuando me entreguen el expediente ahí sí me piden la plata y yo les voy a poner la plata porque desde que era alférez en el cuartel Mariscal Nieto en el año 84 me parece Los Ángeles no había agua potable es lo que yo recuerdo no había y me acuerdo porque había una carrera en el Cerro Los Ángeles que yo he participado en esa carrera uniformados con nuestro armamento teníamos que salir a correr hasta la punta del cerro así que me acuerdo todavía cuando he corrido por ahí y Los Ángeles era chiquito hoy día ya creció así que esos son los proyectos que tenemos que avanzar ya me han dicho ahora yo les digo lo siguiente yo les digo lo siguiente no lo voy a decidir porque si más gritan o menos gritan no voy a decidir el distrito de San Antonio eso lo voy a estudiar así que si estaría mal tratar de hacer populismo y decir ya ahorita les doy no es así no es así voy a estudiar ese tema ya recibí de Hugo el expediente y lo voy a estudiar si corresponde se hará si no corresponde no se hará así de sencillo y así de simple y duro porque así tienen que ser las cosas yo no tengo por qué no tengo por qué ahorita porque porque un grupo de vecinos y vecinas vienen a pedirme el distrito de San Antonio inmediatamente lo hago no tengo que estudiarlo porque las cosas ustedes me han elegido para hacer bien las cosas no para hacer mal las cosas entonces ayúdenme a hacer bien las cosas ya tengo el expediente inmediatamente lo vamos a chequear pero por otro lado por otro lado también hay otros proyectos que tenemos que seguir avanzando como es las carreteras de las zonas altoandinas de Sánchez Cerro así que tenemos que trabajar esto en cuanto en cuanto a hilo también está la concesión del puerto de hilo que debe salir en 2016 y también la mejora la modernización del aeropuerto de hilo eso ya está comprometido en el próximo año estamos iniciando estas dos obras la concesión del puerto de hilo para mejorar la capacidad de este puerto y la mejora del aeropuerto para que pueda ser accesible para que pueda ser accesible para Moquegua tener su aeropuerto eso es lo que estamos trabajando para que vean ustedes que no me olvido de Moquegua permanentemente lo tengo en mi corazón a Moquegua y permanentemente voy a apoyar a sus autoridades respetando respetando las autonomías respetando la ley de regionalización la ley de descentralización donde hay tareas previas que tiene que hacer el alcalde de ahí el gobernador regional y de ahí recién entre el gobierno central donde no pueda el gobernador regional o el alcalde que me pidan el apoyo y yo con el mayor gusto Jaime Hugo y a nuestro alcalde de hilo de San Antonio los apoyaré porque esa es mi vocación venir acá y ponerme a las órdenes de sus autoridades regionales y locales como un soldado más para trabajar por Moquegua para sacar adelante a todo este valle de todo este pueblo que me cobijó en los momentos difíciles que viví en el año 2000 así que mi eterna gratitud para Moquegua particularmente para las poblaciones de Calacoa San Cristóbal Muilaque Cuchumbaya Carumas etcétera donde donde me cobijaron muchas gracias jamás los voy a olvidar así que vamos a seguir trabajando para sacar adelante a Moquegua por lo que más estamos avanzando en los programas sociales hoy día tienen pensión 65 tienen beca 18 tienen Jalihuarma tienen el seguro integral de salud y vamos a seguir ampliando estos proyectos y estos programas porque la política social que hemos venido trabajando en este gobierno debe ser un legado para los futuros para los futuros gobiernos nadie debe tocar los programas sociales más bien debe profundizarlos y avanzarlos porque mientras haya un pobre siempre deberá haber un programa social esas son conquistas del pueblo que nadie puede quitárselas al pueblo muchas gracias a todos ustedes que viva Moquegua que viva el nacionalismo y que viva el Perú muchas gracias gracias